Me da gusto saludarte una vez más, soy Humberto Pedrosa de Anda, profesor de la materia de métodos estadísticos para la toma de decisiones en el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Y continuamos profundizando en el tema de los cuartiles y después veremos el concepto de deciles y de percentiles. Entonces, para profundizar un poco más en cómo calcular los cuartiles, voy a utilizar el ejercicio número 13 del capítulo 4 de nuestro libro de texto, que dice así. Thomas Supply Company es un distribuidor de generadores de gas. Como en cualquier negocio, el tiempo que emplean los clientes para pagar sus recibos es importante. En la siguiente lista, en orden de menor a mayor, aparece el tiempo en días de una muestra de facturas de Thomas Supply Company. Y nos dan los datos. Así, por ejemplo, el primer cliente tardó 13 días en pagar su recibo. Otro cliente tardó 47 y 50 días. Otro cliente más tardó 67 días, etc. Aquí tenemos todos los datos. Bueno, y nos piden que localicemos en primer lugar el primero y segundo cuartiles. Y ya después, posteriormente, veremos cómo calcular el segundo y octavo deciles. Y finalmente, cómo calcular el percentil 67. Vamos a empezar con los cuartiles. El paso número 1, tú ya lo sabes, es ordenar los datos de menor a mayor. En realidad, ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Nada más que a mí me gusta más trabajar con los datos en forma de columna. Entonces, los voy a poner en una sola columna. Primero voy a copiar los primeros datos. Los selecciono y oprimo Control-C. Y voy a pegar sus valores por acá. Para ponerlos a manera de columna, oprimo el botón derecho del mouse. Me sale este menú. Y en Paste Options, escojo esta opción para que se transpongan los valores. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo renglón de datos. Los voy a copiar. Control-C. Y los voy a pegar por debajo del primer conjunto de datos, por acá. Oprimo el botón derecho del mouse. Y selecciono en Paste Options. Esta, que significa transponer. Y listo. Ya tengo mis datos en forma de columna. Lo siguiente que tengo que hacer es asignarle una posición a cada dato. Entonces, el primer dato, el número 13, tiene la posición 1, el siguiente el 2 y el siguiente el 3. Entonces, y para no tardarme tanto, simplemente selecciono los primeros tres datos. Y en la esquina inferior derecha del último dato, hago doble clic con el botón izquierdo del mouse. Y entonces, automáticamente se escribe la posición del resto de los datos. Así puedo ver claramente que tengo un conjunto de 30 datos. Bueno, ya sé que tengo 30 datos. Para localizar los cuartiles 1, 2 y 3, necesito aplicar esta fórmula que tengo aquí. N más 1 por el número de cuartil que busco, el cuartil Q. Y divido entre 4. ¿Por qué divido entre 4? Porque estoy partiendo mis datos en los cuartiles en cuatro partes iguales. Bueno, voy a localizar la posición del primer cuartil, del segundo cuartil y después del tercer cuartil. Aplico la fórmula. Igual a, abro paréntesis, y va a ser N que vale, ya sé que tengo 30 datos, más 1. Y en el primer caso multiplico por 1 cuarto, porque estoy en el primer cuartil. Y me queda en la posición 7.75. Bueno, allí lo voy a dejar. Voy a localizar ahora la posición del segundo cuartil. Va a ser igual a, abro paréntesis, N que vale 30, porque tengo 30 datos, más 1, cierro paréntesis, por segundo cuartil, será por 2 entre 4. Para el tercer cuartil, encuentro la posición, igual a, 30 datos que tengo, más 1, y multiplico por 3, y divido entre 4. Ahí está. Entonces, resulta que el cuartil 1 anda en la posición 7.75. Fíjate, aquí tengo mis datos. Quiere decir que el cuartil 1 anda por aquí, entre la posición 7 y la posición 8, porque me quedó en 7.75. Eso quiere decir que el valor del cuartil debe andar entre el 31 y el 34. ¿Cómo localizar exactamente el valor del primer cuartil? Bueno, la fracción que me quedó posterior al entero fue de 0.75, tú estás de acuerdo, ¿sí? La posición es 7.75, entonces me quedó en la fracción 75, un 75%. Eso quiere decir que en la distancia que existe entre el 31 y el 34, el cuartil 1 anda al 75%, ¿sí? O sea, quiere decir que está tal vez más pegado al 34 que al 31, porque debo avanzar un 75% de la distancia que hay entre 31 y 34. El 31 es mi valor inicial y el 34 es mi valor final. La distancia que existe entre 31 y 34 es de 3, ¿sí? O sea, es la resta entre 34 y 31. Bueno, esta distancia de 3 unidades la tengo que recorrer en un 75% para encontrar el valor exacto del cuartil número 1. Entonces voy a multiplicar esa distancia por un 75%. 3 por punto 75, quiere decir que a partir del valor 31, del valor inicial, yo debo avanzar todavía a otras 2.25 unidades para llegar al valor exacto del cuartil 1. Entonces, finalmente, para encontrar el valor del cuartil 1, solamente tengo que sumarle a 31, 2.25 unidades, ¿sí? Y con esto ya tengo el cuartil número 1 y estoy dando respuesta a la primera parte del inciso A de este ejercicio. Ya tengo el cuartil 1. Ahora vamos a localizar el cuartil 2 siguiendo el mismo procedimiento. Bueno, me dice que está en la posición 15.5, el cuartil número 2. Eso quiere decir que anda entre la posición 15 y la posición 16 ahora, ¿sí? Ahora no, entre la posición 15 y la 16, quiere decir que el cuartil 2 debe andar entre 38 y 41. La fracción que me queda después del 15 es de punto 5, ¿ok? Y los valores iniciales y finales de este cuartil son 38 y 41. 38 es el valor inicial y 41 el valor final. Quiere decir que el cuartil número 2 anda entre 38 y 41 y tengo que avanzar el 50% de la distancia que separa el 38 del 41 para encontrar el valor exacto del cuartil número 2. La distancia la encuentro restando el valor final menos el valor inicial, 3. Ok, nuevamente tengo que recorrer en un 50% estas 3 unidades para encontrar el valor del segundo cuartil. Entonces va a ser multiplicar ahora 3 por la fracción, 1.5. Tengo que avanzar 1.5 unidades después del 38 para encontrar el valor del segundo cuartil. Entonces al 38 le voy a sumar 1.5 y con esto ya encuentro el segundo cuartil. El segundo cuartil vale 39.5. Ahora vamos a encontrar el tercer cuartil. El tercer cuartil está en la posición 23.25. Vamos a buscar esa posición 23.25. Aquí está, fíjate, el 23 y 24. Las posiciones 23 y 24. Quiere decir que anda entre 50 y 51 el cuartil número 3 y la fracción, en este caso es de .25. Entonces quiere decir que tengo que avanzar un 25% la distancia que existe entre 50 y 51. El valor inicial quedamos que es 50, el valor final es 51. y tengo que avanzar esta distancia, la distancia es 51 menos 50, la distancia es de una unidad. Y esta unidad tengo que avanzar solamente un 25%. Multiplico la fracción .25 por la distancia que es 1 y me da .25. Quiere decir que al valor inicial le tengo que sumar .25 unidades para encontrar el valor exacto del cuartil número 3. Entonces voy a sumarle a 50.25 unidades y con esto ya encontré el cuartil número 3. El cuartil número 3 vale 50.25. Muy bien, bueno, pues de esta forma tú ya sabes cómo localizar cuartiles cuando no tenemos una posición exacta, sino que la posición está en medio de dos posiciones. Muchas gracias por tu atención. Te espero en el próximo video donde continuaremos con este mismo ejercicio, pero ahora hablando de deciles y de percentiles. Que estés muy bien.